Han denunciado en Carabineros de Chile a acercarse a la primera comisaría de Concepción. El hombre trae antecedentes por robo con intimidación y robo por sorpresa. Ya comenzó la selección de departamentos de uno y dos dormitorios en Civic 2 y 3. Aprovecha un 7% de descuento en departamentos que son una inmejorable oportunidad de inversión, con terminaciones de gran calidad y espacios comunes full equipados. Además, paga el pie con tarjeta de crédito en 18 cuotas sin intereses. Selección de departamentos en Civic 2 y 3. Tu gran oportunidad en uno y dos dormitorios. Aprovecha también nuestra entrega inmediata y compra sin IVA. Visita nuestra sala de ventas en Prat 733, Concepción. El objetivo de Tristente Ortodoncia es acercar la ortodoncia a las personas. Queremos que todos esos niños, jóvenes y adultos que siempre soñaron con tener fenillo, tengan la oportunidad de hacerlo ahora en una clínica linda, que cuenta con tecnología de punta y lo más importante, con excelentes especialistas en el área. Bueno, acá en la clínica de ortodoncia atendemos pacientes de distintas edades, que quizás por condiciones económicas no podían tener acceso a la especialidad. En esta clínica los valores son bastante más convenientes, por eso los invito a acercarse a 3D Ortodoncia. Te esperamos en Tristente Ortodoncia. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis. En el segundo piso de Berluis, del centro de Concepción, a una cuadra de la plaza. Exquisitos almuerzos, con una amplia y variada carta. Ensaladas, churrascos, completos y por supuesto los tradicionales Super Sandwich Berluis. Y en las tardes, entretenidos Happy Hours y After Office, acompañados de tablas, chorrillanas, fajitas y pizzas. Nueva Cafetería y Restaurante Berluis. En San Martín 654, Pedro Aguirre Cerda 1055, San Pedro de la Paz. Reservas al 316-7594. Entre el 7 y el 19 de mayo, la región del Bío Bío recibirá la mayor fiesta del deporte en Chile. Los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales 2017, con la participación de los más destacados exponentes en ocho disciplinas deportivas convencionales y cuatro paralímpicas. Infórmate en www.juegosnacionalesyparanacionales.cl y participa. Entrada liberada a los recintos, Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, Ministerio del Deporte, Instituto Nacional de Deportes, Gobierno de Chile. Ven a disfrutar de la mejor entretención en Marina del Sol. Asómbrate de lunes a viernes con nuestra variedad de promociones y prende tus fines de semana con bailes, concursos y karaoke. Además, vive los grandes eventos que tenemos para ti en MC Discotec. Y prueba los exquisitos sabores de Marina Restaurant. Un precio reconveniente, con panoramas re divertidos y en un ambiente seguro. Entérate de toda nuestra cartelera en marinadelsol.cl. Casinos Marina del Sol, este año juntos, pura diversión.